El Señor del Cielo y de la Tierra El Señor del Cielo y de la Tierra El Domingo XIV del Tiempo Ordinario Parece mentira, el tiempo ha pasado bajo esta pandemia del COVID-19 Entramos a esta etapa nueva de vida Las últimas dos semanas del tiempo de cuaresma Días en los cuales nos llegaron sacrificios que no hubiéramos elegido Vino luego la Semana Santa que celebramos a puerta cerrada en los templos Y cada familia en su hogar Pasamos después todo el santo tiempo de Pascua Celebrando la vida del Resucitado en medio de nosotros Luego pasamos todo el mes del Sagrado Corazón, el mes de junio Con grandes solemnidades como la Santísima Trinidad y el Corpus Christi Y hoy llegamos al primer domingo del mes de julio En la espera todavía de la apertura de los templos Para recibir por lo menos a un 25% de los fieles al principio Todos los párrocos y rectores de iglesia están preparados para poner en práctica Todos los protocolos de precaución y cuidado ante esta pandemia Para ponerlos en práctica en cuanto las autoridades de nuestro Estado Nos den el banderazo de apertura Sabemos y agradecemos que nuestras autoridades han actuado en todo Buscando el bien de nuestra población Las opiniones pueden ser muchas y de hecho lo son Pero la comunidad tiene una cabeza Y todos somos llamados a actuar con sensatez Por nuestro propio bien y el de los demás Desde luego que estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor Pero esto no quita que todos debamos actuar con responsabilidad Aquí es donde aplica el dicho A Dios rogando y con el mazo dando Entonces, mucha confianza en Dios Pero no salir sin absoluta necesidad Mucha confianza, pero salir con cubrebocas Mucha confianza, sí Pero guardando la sana distancia Mucha confianza, mucha confianza en el Señor Pero con la conveniente sanitización Y con los demás protocolos Hoy, en la primera lectura El profeta Zacarías anunciaba algo del futuro Mesías Que de hecho se cumplió cabalmente El día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Que fue su última entrada Que mientras la multitud lo aclamaba Jesús llevaba en su mente y en su corazón La pasión que le esperaba unos días más tarde en la ciudad santa El profeta escribió Tengamos en cuenta que ese texto fue escrito en el siglo IV antes de Cristo En el Santo Evangelio de hoy, según San Mateo Jesús se declara manso y humilde de corazón Y como modelo de humildad Es decir, de quien se puede aprender Eso nos debe enseñar que la humildad No consiste en negar nuestras cualidades Sino en ponerlas con sencillez Al servicio de los demás En ningún otro hombre Tiene más valor la humildad Porque si hay alguien en la historia Que tenga de qué gloriarse Es el Dios hecho hombre Pero como dice San Pablo en su carta a los filipenses Que Jesús en su condición de ser humano Se humilló a sí mismo Hasta la muerte por obediencia Y una muerte de cruz Ya era suficiente humildad Tomar nuestra naturaleza Ya era suficiente humildad Nacer en Belén Ya era suficiente humildad Vivir en un pueblo humilde como Nazaret Pero Él llegó hasta el extremo En la humildad En el texto del Evangelio de hoy Nos habla de la humildad del Hijo sometido al Padre Cuando le dice Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por ahí comienza la verdadera humildad Por reconocerle al otro sus cualidades La soberbia nos puede enseguecer Y no nos permitirá ver el valor y los méritos de los demás El motivo de la alabanza de Jesús a su Padre Es porque escondió estas cosas Es decir, las verdades del reino A los sabios y entendidos Y las reveló a la gente sencilla Para entender este versículo 25 En su justa dimensión Recordemos que hay muchos santos sabios Como San Agustín Obispo Como Santo Tomás de Aquino Y todos los doctores de la iglesia La nueva Biblia de la iglesia en América Traduce a los sabios y astutos Así es que Jesús se refiere a los que se creen sabios Y que ya no pueden aprender ya nada de nadie Que no haya estudiado al menos lo mismo que ellos La soberbia de la inteligencia Hace que la gente se cierre A las verdades del reino de Dios Así es que este pasaje No es una justificación Para la ignorancia de las cosas de Dios Y todos los que tengan oportunidad de formarse En el estudio de la Biblia O de cualquier otra ciencia religiosa Deberían aprovechar la oportunidad Para el crecimiento propio Y para poder comunicar mejor A los demás con sencillez Las verdades del reino En medio de esta pandemia Aceptemos la invitación de Cristo Que nos dice Vengan a mí todos los que estén fatigados Y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Se notará fácilmente Quienes hayan aceptado Esta invitación de Cristo Porque los veremos tranquilos y felices En medio de la pobreza La inundación La pérdida del trabajo O simplemente la necesidad De estar encerrados Pues todo eso lo habrán transformado En el yugo suave Y la carga ligera Que Cristo les ha ofrecido Eso de aprender a ser manso Y humilde de corazón Es una frase que muchos conocen Sin haber leído el Evangelio Y que nulifican Haciendo broma con la palabra manso La mansedumbre de corazón Es la de aquellas personas Que ni desean Ni le hacen mal a nadie Y que ni siquiera buscan la venganza Cuantos horribles crímenes Como la matanza de 26 personas En Irapuato Donde los criminales Se sienten con derecho a asesinar A quien se oponga a su negocio ilícito La verdadera mansedumbre Llevará a tratar de hacer el bien A quien se pueda De un corazón manso y humilde Sale lo mejor del ser humano Mientras que de un corazón violento Y soberbio Sale lo peor del ser humano San Pablo San Pablo en el texto De la carta de los romanos Del día de hoy Nos llama a no vivir Conforme al desorden egoísta del hombre Sino conforme al espíritu Cual más cual menos Todos tenemos ideas O pensamientos egoístas Aunque sea en forma ligera Y pasajera De nosotros depende Tener la intención De poner freno oportuno A esos deseos Que son inconvenientes Para nosotros mismos O para otros Las personas buenas Están vivas Y por su mente Pasan miles de deseos egoístas Pero al dejarse conducir Por el espíritu Van poniendo freno oportuno A esos pensamientos Y sentimientos Nadie nos obliga Al mal o al bien El espíritu nos sugiere Como un viento suave Cual es la dirección En la que debemos movernos Por eso dice San Pablo Por lo tanto hermanos No estamos sujetos Al desorden egoísta del hombre Para hacer de ese desorden Nuestra regla de conducta Esto supone una vigilancia constante Para mantenernos en la línea De lo que le agrada a Dios Y de lo que le sirve A nuestro prójimo De parte nuestra María Madre de la esperanza Está dispuesta A acompañarnos En la nueva normalidad Que juntos vamos a construir Que tengan todos Una feliz semana Sea alabado Jesucristo Que juntos vamos a construir Que juntos vamos a construir